Desde el equipaje de un hombre que viajaba en un bus interprovincial por la Ruta 5 Sur, carabineros del OS7 Valdivia decomisó la jornada de este día lunes 2,596 kg de pasta base de cocaína. La ejemplar canino Gemba realizó el hallazgo al dar alerta positiva a sustancias ilícitas en el marco de un control carretero realizado en el kilómetro 775 a un bus proveniente de Santiago que se dirigía a Puerto Montt. La droga estaba al interior de una mochila contenida en una bolsa de nylon, cuyo pesaje total alcanzaba para alrededor de 26.000 dosis, valoradas en cerca de 56 millones de pesos. Según lo dispuesto por la Fiscalía Local de la Unión, el imputado de iniciales DJVV de 18 años pasó al control de detención por el delito de tráfico de drogas quedando en prisión preventiva. ATV Noticias